Vamos a ver cómo quedaron algunas guayabas después del invierno. Esta es una guayaba que tuvo una helada y aún protegida con una mante antihelada, se le quemó la parte de arriba. Este es un árbol grande que perdió prácticamente todas las hojas. Las puntas han quedado secas, pero ha empezado a rebrotar. ¿Ven? Acá la punta seca, pero aquí rebrotar. Ahí está la punta seca. Punta seca y más abajo vemos el rebrote. Lo mismo ocurre con este árbol que también es un árbol mediano. Tiene pequeños rebrotecitos acá abajo. Pero en las puntas de las ramas está seco. Está seco, quemado. Y recién, recién está empezando a rebrotar en algunos lados. Esta es una pequeña guayaba que se había quemado arriba y empezó a rebrotar desde abajo. Estas hojas las va a perder. Esta es otra también, que ha perdido algunas hojas. Todas pierden alguna hoja, ¿verdad? Las hojas viejas se pierden. Y aparecen hojas nuevas. Esta está en mejores condiciones, pero ha perdido hojas. Y se han secado también alguna hojita de acá arriba. Y eso que no tuvo heladas, porque está protegida en un alero, ¿no? Y esta por ahí es la que está en mejores condiciones. Pero aún así, perdió hojas. Por ejemplo, esa hoja grande que está acá, tenía un par acá. Y ya está.